Bienvenidos a todos, vengan a acompañarme a ver este unboxing de la tienda de Neko Chibi Shop. Neko Chibi Shop me mandó una bolsita sorpresa, traía bastantes cositas muy bonitas como esta camiseta de Sakura, estuvo hermosa. También vendían unas plumitas que son muy bonitas, son de conejitos super kawaii. Las mascarillas nunca pueden faltar en nuestra rutina de belleza, y me mandaron una de panda. Le atinaron en mandar besos lentes, tenía tiempo queriendo unos de ese estilo y la verdad me encantaron. Y más productos de belleza. Me mandaron también dos labiales, los colores son muy bonitos y la verdad también huelen delicioso. También me mandaron un llaverito de luna de cuando se convierte en humana, está super bonito. Ahora veamos todo más de cerca. Neko Chibi Shop es una tienda donde pueden encontrar gran variedad de artículos, tanto de cosplay, cuidados de la piel, accesorios, ropa, maquillaje, entre otros. También hacen envíos a toda la república. Pueden hacer pedidos especiales, así que no olvides preguntar por ellos. Muchas gracias a Neko Chibi Shop por estas cositas tan lindas, me encantaron. Visiten su página y no olviden darle like para ver todas sus promociones. Y con esto terminamos, yo me despido, bye bye.